Este yoga no es solo en parejas, tú lo puedes hacer con tu hijo, con tu mamá, además es muy divertido. Entonces yo quiero que lo aprendan para que cuando estén un poquito estresados en casita lo hagamos. Listo, ustedes también en la casa. Vamos a hacer una primera postura y nos vamos a ir espaldita con espalda. Espalda con espalda. Perfecto. Exactamente. No te me asustes. Y aquí hacemos como un ganchito así. Y yo te voy a decir, los pies estirados, porfa. Yo ya estoy cuadrado. En la casita, vamos, es muy fácil. A mí, vente. Tú, empuja, empuja. Ok. Eso. Au. ¿Cómo queda yo? Pero si el que me duele es a mí, la que está estirando es ella. ¿Qué pasó aquí? Sí, ahí los dos, miren qué tan rico, porque los dos. Con cariño, Johnny. A ver, yo no peso mucho, entonces voy a empujar un poquito. Ahí los dos estamos estirando. Súper rico, ¿verdad? Estirando las piernas full. Y regresamos las piernas estiraditas. Inhalamos, exhalamos siempre en yoga, cross yoga, lo que estemos haciendo, hay que hacer un corto calentamiento. Entonces vamos a ir a otra pose, que además me encanta. Vamos a volar un ratico, Johnny, ¿o qué? Es que te encanta. ¿A volar? Sí. Ay, Dios mío. Sí, yo dije que me encanta. ¿Se me salió la media? No, bueno, tú te vas a acostar tú también. Yo me voy. Los caballeros. Vamos a volar un ratico ustedes en casa. A ver. Qué bueno que... Baby, tranquila, que hay hombre para aguantarte. Johnny, me vas a echar un ojito, sube los pies y dobla las rodillas. Y tú vas a hacer esto. Vas a agarrar el taloncito. La pelvis. Y yo me voy a tomar... No, así. En esta postura es muy importante mirarnos a los ojos. Va a volar. Me tienes que sostener sin miedo. Vamos. ¿Te estuvo? Sí. ¡Uh! Lo tenemos. Eso. Miren la conexión. Súper importante mirarnos a los ojos. Inhalamos, exhalamos, nos quedamos. Te tengo un barato. Y vamos a bajar lento. A ver. ¡Eh! ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a hacer una última postura. Es ponernos en planchita. ¿Cómo? Ok. Una plancha alta. Espérate que se me están cayendo todas las cosas aquí atrás. Ahí. Y yo me voy a agarrar de aquí. ¡Ay, Dios! Y a ubicar muy bien. Venga, Maytie. Mis piecitos en la espalda. Estas poses... ¡Ah, ya! Venga, Maytie. Son de puro fortalecimiento. ¡In pena! Inhalamos, exhalamos. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, Maytie! ¡Vamos, Maytie! ¡Vamos, Maytie! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Yo miro! ¡A ver! ¡Tadá! ¡Tadá! ¡Cualquiera de rato! ¡Venga! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Maytie! ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes que tirar un poquito más atrás? Así. ¿Más atrás? No, tu cuerpo. Eso. Ok. Y yo aquí tengo que... Me tienes que agarrar. ¡Dios mío! ¡Vente, Maytie! ¡Sin miedo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vente, Maytie! ¡Siéntate! ¡Siéntate más derecha! ¡Vierna! ¡Si no te toca! ¡Eso! ¡Vierna! 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 ¡Tarán! ¡Ahí fue! ¡Wow! ¿Te dolió algo? Nada. Cero. 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 ¿Vieron? Acrochó que es súper rico. ¡Perdóneme que nosotros tenemos que terminar esto, Maytie! A ver. ¿Qué va a hacer? No se desvista. ¡Una, dos y tres! ¡Tarán! ¡Ah, bueno! Otra vez todos juntos. ¡Una, dos y tres! ¡Tarán! ¡Mira! Me están diciendo que cabe otra. Lo estamos haciendo tan bien que quieren darnos más tiempo. ¡Venga, otra más! Vamos con toda. A ver. ¡No cambiemos! ¡Me preocupa la que viene! ¿Cuál tú adquieres? ¿Esa es la que es? No, yo quiero que cambiemos las posturas. Ok. O sea, tú y yo los vamos a tratar de cargar ahí. ¡Ay! Ahora se puso la cosa buena. ¡Venga, Maytie! Yo voy a... ¿Estás segura? ¿Eh? ¿Tú estás bien? Acabo de desayunar. Yo también. ¿Y cuál vamos a hacer? Ven, ven. Yo peso como libre y media más. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta? ¿Qué pasa? ¿Hasta allá? ¿De los pies acá? ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer? ¿El mismo que ahorita? Mentira, Judy. Dale, es que ahí no pesa escala. ¿Y las piernas piernas? ¿Puede? ¿Le estamos haciendo? ¿Qué está? Espérate. Espérate. Dale, 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 dale. ¡Quédate aquí quieta! ¡Sí, mira! ¡Ayudita, con ayudita! Espérate, más aquí. ¡Ah, yo no puedo hablar! ¿Más aquí, más? ¿Se puede ayudar un poquito? Espérate. Venga, pa, sube, sube, sube. O sea, tienen que mirarse a los ojos. ¿Y yo los brazos así o estirados? Estirados. Eso. Tira el otro. ¡Fuerza! ¡Efa! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Obesses, sube.